Y continuamos con Carolina Cruz, quien esta vez nos sorprendió en redes sociales con la decoración de la fiesta de cumpleaños de su hijo Matías. Lincoln y Carolina transformaron la casa en un bosque encantado. Entre globos, casas de aves, matas y helechos, complacieron a Matías, quien con tan solo un año ha mostrado un fuerte amor por los pájaros. Además, convirtieron el patio en un parque de inmersiones con un trampolín y juegos inflables. Un gran primer cumpleaños.